¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en el video y los veo pronto abriendo la campana. ¡No subid! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalén, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Tomplay. Tomplay. Estoy muy feliz. Y veamos qué hay. Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? La unidad ha confiscado un camión lleno de medicinas para los rebeldes. Debeis recuperarlas y llevárselas a la gente de Qatari. Se asegurarán de hacer buen uso de ellas. Eso todavía no lo hago, todavía no lo hago. Me acuerdo que iba a hacer algo para decir ahí y aquí me quedan un pago un poco más de ayudas. En esta ocasión voy a ir a tierra. Creo que en el episodio anterior intentamos sacarlo vivo y no pudimos. Llegó demasiada gente. Así que esta vez voy a asegurarme antes de hacer una cosa como loca loca así. Estás en milagros, nos protege de mal. Eh... Sacar la radio, no me gusta. Eh... Voy a tomarlo con más calma porque ya me di cuenta que el camino es mucho más amplio, así que voy a matar a todos dentro del área y esperar a que se vaya la persecución. Entonces... Ni siquiera es que me pueda tirar por un lugar así, por ejemplo, escaparme, o sea, es como que... Simple y llanamente es una montaña muy, muy, muy protegida. Entre la corrupción y el cartel, esos granjeros lo tienen chungo. Un segundo, chicos. El granjero no es nada fácil. Entonces, veamos. No voy a... Ok. Fíjense que aquí... ¿Cuántas vidas? Disparo a estos cabronazos. ¡Pues no tengo que cuidar esto! ¡Ayudios único! ¡Dale esta tronco de calderito! ¡Y siempre enganzamos estos putos! ¡Siempre enganzamos estos putos! ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Dalá! ¡Nos han visto! ¡Tenículo escolte destruido! ¿Pues no tengo que cuidar esto? Dónde tengo que cuidar esto... Dios bendito Vamos a saquear el camión Todo despejado Equipo de radio asegurado Avisemos a los rebeldes para que recojan sus juguetes Veas que Dios Viene bajando un vehículo Cojones Granada Estás en puros Abajo ¿Y quién detaqué? Vale Todo sigue bien Vale Hasta el momento Es que todo sigue bien Esa es la concha Su madre Pero río Y la verdad La verdad Como les dije No creo que valga la pena No entrar haciendo una táctica Acá tienes que entrar haciendo una táctica Está bien difícil esto Así que Yo me acuerdo que Aquí quede en el último episodio La cantidad de vehículos Que llegan aéreos Y todo Tanto aéreos como terrestres Impresionante Y la cantidad de vehículos Que llegan También Yo voy a Querer En vez de irme por ahí Voy a querer irme por acá Voy a dejar este auto aquí Yo creo No Estoy caminando Un poquito Eh Voy a estar acá Ahí hay una torre de control Me voy a tirar el dron Francotirador en la torre Veo un tercero Y ya van cinco Veo un objetivo que lleva sus fusiles Acabo de ver a uno con sus fusiles Con este ya van diez Son bastantes Ahora lo que yo necesito hacer Es retroceder Y mi mira es bastante larga Así que Por lo menos en este caso Yo puedo Puedo matarlo Creo Así que nada Veamos si es que puedo matarlo Si es que no Utilizo el Disparo El disparo Sincronizado Es como Lo otro Veo un soldado De la unidad Hay que llevar estas vacunas A Katari cuanto antes Entramos en el puesto Buscamos el camión Y nos vamos cagando leches De acuerdo Necesito más que todo Darme la vuelta No voy a entrar Por un sitio Que no No sé Es que no sé Si pueda subir Por allá Ah bueno Tengo que ver Pareciera que sí Puedo Se puede hacer lo mismo Puto mortero Tenemos un arma fija Veo el paquete Hagámonos con él Lo que pasa es que Son más de lo que realmente Uno espera En una base Común y corriente Por decir De alguna forma Franco tirador en la torre No sé si ya Nos dimos cuenta De que realmente Son Muchísimos más Un mortero Imagínense Yo creo que prácticamente Este episodio va a ser esto O sea Si lo quiero tomar Bien Voy a necesitar Verlo bien Algo con ahí Fíjense que ahí hay dos Y aquí hay una pequeña entrada Un helicóptero Que no os vea Protón de Lo peor de todo es que Ni siquiera sé dónde está el helicóptero Dron en el aire No, no veo nada Pero sigan alerta Están listos para el trabajo Lo guardé Ahora Estuvo bastante cerca Serio El dron choco con el techo El dron choco con el Oye Oye, un soldado de la unidad Retrocede, retrocede La, 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 y otro Wow En serio Son bastantes La verdad Ahora salieron más O sea Podría tirármelos rápidamente No les digo que no La verdad Tal vez estoy un poco exagerando ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo veo mal ¿Cómo le va, compañero? Necesitamos un descanso, carajo Está dando por teléfono Ahora Cualquiera que mate acá Por lo menos Retrocede O ese enemigo Podría verte ¿Dónde se habrá metido? ¿Alguien se metió en la zona? ¿Qué tal? ¡Nomarada! Me dirijo a la ubicación ¿Cómo es, señor? No era nada Todo tranquilo ¿Y con la pista? ¿Listos para disparar? Voy a abrir fuego Les hemos molestado Aún no saben bien Dónde estamos Eh Fuerzas enemigas detectadas Todas las unidades Manténganse en alerta máxima Enemigos en posición militar Manténganse en posición Para abrir fuego Fíjense que ya subió la alerta Granada Granada Me ha cubierto He pedido a los rebeldes Que los distraigan Entonces disparen Y todo El francotirador Nos está apuntando Ah, tenemos un mortero Voy a ponerme en posición Estoy listo ¿Qué hay que encontrar? ¡Jórale cabrones! ¿Lo quieren tapar? ¡No! ¡No veo nadie! ¡Branco tiene dos! ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! Todavía no sé cuánto nos demoramos Agarra Siguen por aquí Los americanos Un helicóptero Un helicóptero Abajo Franco tirador Agachaos Al final Al final Vamos a tener que igual Lidiar con toda esta mierda Un helicóptero Abajo Y ya en el tema Y ya en el tema Del mortero Un helicóptero Abajo Un helicóptero Abajo Un helicóptero Abajo Miembro del equipo Abajo Abajo ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Pone el culo cubierto! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Deja el bote! ¡Joder! ¡Una baja! ¡Pone el culo cubierto! ¡Gracias es que está lleno, güey! ¡Tenemos dos balativos! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Ahora tengo el culo! ¡Gracias! ¡No ha de que salir de acá, yo creo! ¡Tengo que irme, chico! ¡Al suelo, un helicóptero! ¡Tengo que dejar a mi gente en el suelo por una sencilla razón! ¿Cuál es la sencilla razón? No puedo quedarme, si me quedo me mata Tengo que, más que todo, guardar esto en un lugar seguro Si, si ya intento mantener la posición a salvo, no lo voy a lograr No saco nada, intentando mantener esta situación ahí, por lo menos Ahora necesito tratar de manejar lo mejor posible para bajar acá, lo más rápido posible Y... Tal vez suena como que, abandoné a mi gente Bueno, si la abandoné, no puedo decir que no Pero... Eh... ¡Pau! ¡Pau! Fíjense que, el camión ya está en 66% O sea... Necesito arrancar del sitio, o sea... Lo más rápido que pueda Aquí ya no existe otra cosa que apagar Y meterme por un camino pequeño no me conviene En este momento no me conviene Creo que algo me sigue aún No sé qué me sigue, pero... Katari, soy Nomad Tenemos el paquete que pediste Vamos a entregarlo Ah, ya está Gracias amigo Maneja con cuidado Las ampollas de cristal que contienen las vacunas son muy frágiles Si tomas una curva muy rápido Entendido, tendremos cuidado Cambie corto Logramos rescatar los asalinos del área Fíjense los helicópteros y todos siguen buscando Ahora ya no somos blancos Fíjense Uh oh No No Ni agua Serita Tenía que pasarnos esta cara no me jodas Estaba aquí un poquito en la noche No debería haber nada importante. ¿Qué pasa, Zen? Miren quién está aquí. ¿Qué pasa, Zen? ¿Qué pasa, Zen? ¿Qué pasa, Zen? ¿Qué pasa, Zen? ¿Qué pasa? Entonces lo logramos. ¡Cúbrete de una vez! ¡Canado! Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. ¡Ponemos el cinturón! Vienen de vuelta para acá y yo no puedo seguir matándolos porque... jude mierda, jude. Porque si no al final después voy a traer más problemas. Al final no conviene. No, no me jodas. ¿Sí, Zen? Ya tienen que irme. Vamos, reagrupaos. Entendido. Se queda el problema ya. No, no nos podemos meter en esto. Ya dejamos la salvajada ahí abajo. Eh... Y cuando digo la salvajada es porque, claro... Matamos todo. Entonces yo iría ahora por lo menos aquí. Al mortero, creo yo. Tal vez. Ahí hay algo. Hay un helicóptero. Muy cerca de acá. Vamos a ver. Vamos a usar esto. Desplegando dron. Me encanta el juego, eh. Muy bueno. Me dirijo a la ubicación. Listos para disparar. Objetivo perdido. Ya cállate. ¿Qué? Pinche vieja, lo estoy haciendo por ti. Estoy listo. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. No, se nos dejechamos. No, se activity es tan fino bien. No, se me quedó. En disco, es que enfrí. Que es un looposo. Ajaja, tomo. Unes así. Es un espacio. Un espacio. Un espacio. Un espacio. Un espacio. Un espacio. Ahora tengo 11 mierdas ya, ahora si, tengo lanzagranadas, capacidades de municiones, que es corta. Escripción de vehículos también me importa. También me importa. Ah, fíjense abajo. Pide ración, pide, oh, ok, pide misiones secundarias chicos, hay que hacerlas, no me había dado cuenta de eso. Ahora me acabo de dar cuenta, así que voy a ir a hacer las misiones. ¿Se vieron eso abajo? Se los voy a mostrar nuevamente para que entiendan lo que les digo. Comida, no tengo esa comida. Fíjense, acá me dice 625. Si no les doy provisiones o comida, eh... Estoy cagado. Ahora, fijémonos acá. Bueno, aquí ya no hay nada. Pero, misiones secundarias, eso sí. Esto es, me... Esto es gasolina. Y esto seguramente va a servir para algo. Y esto es... Equipos... Y esto es paquete de comida. Esto sí necesito sacarlo también. Ok. No me había dado cuenta de esto. Yo pensé que solamente era como para nada. Nada. En serio. Así que nada, chicos. Yo creo que eso haces con el video. Ya saben. Suscríbanse, dijerle like, comenten para poder compartirlo en el canal. Y los veo pronto. Gracias por ver el video.